Vamos a estampar una firma que para mí es historia y creo que también para el Paraguay. Es la rúbrica del contrato de la primera nave industrial que va a empezar a construirse en el Parque Industrial Mariscal López. Le agradezco a la Municipalidad de Capiatá representada aquí. Creo que vamos a cambiar la historia de Paraguay. Creo que otros municipios también se van a interesar por llevar adelante este tipo de iniciativas. Estamos pensando en empleos dignos para los paraguayos. Esa es la consigna, eso es lo que nosotros nos comprometimos a hacer. Yo quisiera que Jiménez explique el concepto, lo que van a construir. Está acá la compañía constructora, están los inversores, está el representante de la compañía Sumitomo. Nos hemos preocupado de que este parque tenga éxito desde el inicio. Y el mejor éxito que podemos tener es que una empresa firme empieza a construir. Y si Dios quiere, dentro de menos de un año, tengamos ahí 500 paraguayos trabajando. Además, los que van a trabajar en la obra, que no sé cuántos son, pero me imagino que es una obra importante. Son 200 obreros que van a estar abocados a la construcción de la primera nave. Así que estoy muy orgulloso también de que sea una empresa nacional que está acostumbrada a hacer esto, que hace este tipo de negocio, la que invierta. Y más orgulloso también que sea una empresa nacional de construcciones, que es obviamente la que va a llevar adelante la construcción. O sea que este es un proyecto 100% Made in Paraguay, para que una compañía líder mundial como Sumitomo se establezca en nuestro país. Es la primera vez que nuestro grupo va a realizar una inversión de esta envergadura en un terreno que es propiedad del Estado. Y eso marca un antes y un después en la historia de nuestra empresa. Y yo creo que es el sinónimo más fuerte de la confianza que genera este gobierno. Esta es una inversión de varios millones de dólares para la construcción de una planta en donde va a operar la empresa Sumitomo, dentro de esta nave industrial de 16.000 metros cuadrados, dando mano de obra para cientos de familias paraguayas, en Capiatá, con el apoyo de, por supuesto, la municipalidad y el gobierno. ¿A cuánto es la inversión de la empresa? La inversión por parte de nuestra empresa, asciende en total los 16.000 metros cuadrados, va a ser aproximadamente 15 millones de dólares. Pero esto no estamos considerando lo que invierte la empresa japonesa dentro del tinglado, dentro de la fábrica. Complacido y orgulloso de este acto que estamos realizando hoy, la firma del inicio de las obras que ya veníamos mencionando hace un tiempo atrás, que es la instalación de la industria Sumitomo, una de las mayores empresas de Japón de autopartes, que se instala en la ciudad de Capiatá. Un proyecto que va a tener una generación de 2.000 puestos de trabajo en dos etapas, en un predio de 16.000 metros cuadrados, en un área de aproximadamente 5 hectáreas, que es un poco como denominamos la industria ancla de este parque, nuevo parque denominado Mariscal López, en la ciudad de Capiatá. El proyecto de Sumitomo, para aclarar un poco lo que habían consultado anteriormente, estas industrias multinacionales generalmente no estilan en hacer ellos la inversión en lo que se refiere a la parte edilicia. Entonces, ellos alquilan o subcontratan los servicios de construcción y de alquiler. Es para aclarar, en este caso, que la empresa Almazol, el grupo Jical, es la que hace la inversión de lo que es la parte de infraestructura, y la industria monta todo lo que es su equipamiento, entonces es una especie de consorcio. La inversión estimada, aparte de los 16 millones de dólares que estima el grupo Jical en invertir, el grupo Sumitomo invertirá aproximadamente otros 10 millones de dólares más en lo que es instalaciones y maquinarias. Así que, muy contentos, la obra se inicia a partir del mes de noviembre, y se estima finalizar para el mes de marzo, ingeniero, marzo, es donde ya vamos a tener las primeras 500 personas funcionando. Va a ser un tiempo récord lo que se va a estimar, ¿verdad? Y va a tener toda una construcción y un modelo de los parques de primer mundo. Así que yo creo que va a ser realmente una cosa muy positiva para el Capiatá, para la región motropolitana, y principalmente para el Paraguay. Sumitomo trabaja para cableados de vehículos, similar a lo que producen las demás empresas que hoy día están en el tema. Todo el tema de cableados, y son para las marcas Nissan, Toyota, son las principales marcas japonesas que operan en Brasil hoy día. Este puntapié inicial que, gracias a este gobierno, al presidente de la República, al ministro, y a los que hoy en día le están acompañando, están creando esta fuente de trabajo necesaria para nuestro municipio. Estamos más de 250 mil habitantes en un área comprendida con varias necesidades, está comprendida con varios asentamientos, los asentamientos están comprendidas, gente que viene del interior, gente joven que están en busca de trabajo, y esto viene a ser la solución estratégica a ese tipo de necesidades. Estamos, en su mayoría de la población está conformada de gente joven, gente a quienes se le puede capacitar, y creo que es algo que va a dignificar la vida de nuestros conciudadanos, no solamente de los capiateños, sino de todo el departamento central, puesto que el compromiso del presidente ha sido crear fuentes de trabajo, y hoy vemos plasmado en realidad. Vamos a iniciar ya en el mes de diciembre, o la primera quincena de enero, ya las contrataciones, ¿verdad? Y vamos a coordinar los cursos de entrenamiento a través del SNPP, de una unidad que está ya operando al SNPP en la zona, mientras se construye un centro de SNPP dentro del mismo parque. La modalidad va a ser, como llamamos hoy, la enseñanza en fábrica, ¿verdad? Porque como no se pueden trasladar ese tipo de equipo a otros centros, ¿verdad? Se hace el entrenamiento en fábrica, que es un modelo que viene siendo muy exitoso, con el cual las personas aprenden y trabajan al mismo tiempo, ¿verdad? Y se logra una mayor capacitación rápidamente. En Paraguay tenemos nuestras propias vicisitudes en la administración del Estado. El doctor Talavera, el viceministro Stark, ni qué hablar, el ingeniero García, han hecho un trabajo formidable. Es un equipo fantástico que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, y esto nos da la pauta. Esta mañana recibí la llamada de un intendente de una ciudad importante que me llamó a preguntar ¿cómo lo que era este tema? Que ellos también querían hacer eso. Y eso es lo que queremos. Que los intendentes entiendan que Paraguay es de todos, que cada ciudad para nosotros es tan importante como es Capiatá, o como es cualquier municipio, y que si están dadas las condiciones, vamos a apoyarle de la misma forma que le hemos apoyado a Capiatá en este tema, porque en realidad el padre de esta criatura es el presidente Cártes con el senador Derni Osorio, quienes empezaron. El gobernador Lanzón y estuvo aquí en la primera reunión con el intendente. Este es un trabajo de todo. Este es el nuevo Paraguay, este es el nuevo rumbo. Acá no hay colores, acá no hay el amigo de fulano. ¿El parque está abierto a todos los que quieran cumplir la regla que está en el decreto? Hoy no es lo que tienen. No hay un país быть. No hay un país que está en el decreto. No hay un país que está en el lugar para que hay un país Seal y no es lo que quiere decir. que nosotros tenemos arrendados a una empresa japonesa, tal vez una de las tres primeras del mundo en materia de autopartes. Gracias. Gracias.